Hola, mi nombre es Karla. Yo soy una reclutadora aquí con My WorkChoice. Yo he estado con esta compañía por ya casi dos años y hoy les voy a dar un poco de información sobre lo que es trabajar con My WorkChoice. Hoy les daré más detalles sobre nuestro cliente Stanley Black & Decker. Puede ser de que ustedes ya han escuchado de esta compañía o de que se tengan herramientas de ellos en su casa. Pero ellos son una de las mejores compañías de herramientas. Nosotros tenemos varias posiciones disponibles con esta compañía, como labor general, empacadores y también operadores de forklift. Pero no se preocupe, nosotros centraremos en todos los aspectos. Lo mejor de estas posiciones es de que son de temporal a permanente. Cuando tú tomas la posición con My WorkChoice, si demuestras de que puedes hacer el trabajo, ellos te pueden dar la planta con Stanley Black & Decker. Nosotros pagamos cada viernes por las horas de que trabajaron la semana anterior. Y también ofrecemos beneficios médicos. Para empezar, lo único que tienes que hacer es descargar nuestra aplicación móvil. Y si tienes alguna duda o alguna pregunta, solo márquenos o nos puedes mandar un mensaje de texto o enviarnos un mensaje por nuestra aplicación móvil. Esperemos tenerte parte del equipo de My WorkChoice.